¿Qué es lo que ha pasado con el club? Y eso, la verdad que muy bien. Sí, sí, la verdad que es una oportunidad que se me presenta y la llevo esperando bastante tiempo, el poder jugar en segunda B, que he jugado con la cultural y tal, pero bueno, sí que es cierto el coger esos minutos, el disfrutar lo que es la categoría, coger experiencia y poder volver a la cultural siendo un jugador más valorado y con mejor formación. Pues de todo, me espero de todo, altibajos, ser feliz, disfrutar del fútbol, de Vigo, de la ciudad, de todo. La verdad que es una experiencia que estaba deseando hacer porque todavía no había marchado de León, de mi ciudad y demás, y es algo que tengo bastantes ganas, de disfrutar de todo lo que conlleva. Sí, sí, seguro. Me va a venir bien en muchos aspectos de mi vida, pero bueno, sobre todo en el futbolístico, como te digo, pues para coger esa experiencia que quizá me falte y esos minutos en segunda B para ser un jugador mejor formado. Sí, 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 sin duda. Sé que cuando vuelva aquí podré tener mi oportunidad y podré demostrar lo que valgo y mis ganas de jugar en mi club, en la cultural. Nada, que estaban bastante contentos porque ellos lo han vivido todo, todas las situaciones que he tenido con el otro año en el invierno, también me lesioné y no pude salir, y en verano lo vivieron conmigo y tal, y la verdad que se alegran bastante por mí y me han llenado, hoy me despedí de todos y me han llenado bastante de energía el joder, que ves que se alegran por ti de verdad, sabes, que te abrazan, que te dicen que te vaya bien, ten mucha suerte, te lo mereces, y eso pues te da ese plus de motivación para ir con más ganas. La verdad que sobre todo el Júpiter este año me está sorprendiendo bastante, sí que es cierto que por lesiones y demás no he podido jugar mucho con ellos, pero estoy seguro de que van a acabar ahí arriba porque tienen equipo y cuerpo técnico para hacerlo, y es un año, he hablado con ellos, es un año súper bonito para lograr grandes cosas, y nada, la cultural no tengo mis dudas de que va a cumplir el objetivo porque yo confío en ellos, hay un equipazo, hay un grupo muy muy bueno, sobre todo de personas y también de futbolistas, y nada, les voy a seguir toda la temporada, pero yo creo que van a conseguir el objetivo sin problema.